Muchas gracias Yanela. Vamos con nuestras notas culturales nuevamente. El proyecto infantil de teatro La Colmenita de Romerillo realizó su estreno de la obra El Velorio de Tío Tigre en el cine municipal de Venezuela Ciego de Ávila, así como visitó el Consejo Popular de Sanguilí de este territorio como parte de la gira nacional que realiza la agrupación por el centro de Cuba. Basada en la trilogía del escritor venezolano Antonio Reis, pero esta vez con adaptación de Ángel Ramis, más conocido como El Cabo Pantera, el cine municipal de Venezuela descorre el telón para agasajar al público con el estreno de la obra El Velorio de Tío Tigre de La Colmenita de Romerillo como parte de su gira nacional en esta central provincia. Traemos dos espectáculos, uno es variado, tiene música, danza, teatro, y porque ese está previsto para las comunidades pequeñas, y también tenemos El Velorio de Tío Tigre que ya es una obra más bien para teatro, para cine, y bueno para que lo puedan disfrutar todo el público avileño. Así que contentísimo de estar nuevamente en este verano acá para regar nuestra miel en todo Ciego de Ávila. En la puesta en escena se pone en el manifiesto el amor por la naturaleza, la igualdad entre los seres vivos, con una dramaturgia atrayente que logran los protagonistas sobre las tablas, así como la incorporación de bailes y cantos a favor de la cancionística cubana. El proyecto infantil visitó el Consejo Popular de Sanguiní, allí presentó su espectáculo Agiaco con Miel para el disfruto de los lugareños en esta etapa estival. Estoy muy contenta de conocer por fin los niños de La Colmenita, ya que desde siempre yo he visto por el televisor y más que en el verano disfrutar de ellos. Precisamente un orgullo para esta comunidad Manuel Sanguiní, que además es un poco intrincada de acá, de la provincia, pero un orgullo para todos los pobladores y especialmente para los niños que hayamos contado con la participación de La Colmenita acá, una colmenita que bueno, todos esperábamos con ansia y los niños, bueno, ver la alegría nada más de los niños y el entusiasmo que tenían ellos acá con ustedes, yo creo que es una magnífica actuación la de hoy. La agrupación se estará presentando en los 10 municipios avileños, llegando a comunidades de difícil acceso y así regando su miel a todas las familias cubanas. El monólogo del cantautor dentro del cajón del destacado artista dominicano José Antonio Rodríguez se presenta en la sala del Teatro Nacional del Museo de Bellas Artes. A sus mensajes asistió Claudia Lugo y ya nos tiene los detalles. El monólogo del cantautor dentro del cajón es una innovadora puesta en escena que destaca el valor de la canción de autor acompañada de un uso poético de la tecnología. El monólogo del cantautor dentro del cajón presenta al artista atrapado en un cubo traslúcido, transformando un escenario típico en toda una experiencia visual. Esto es una idea de mi hijo, que es el productor del espectáculo. Él tenía en la cabeza esa... Conoce mi historia como cantautor y decía ya tú debemos buscar la manera de que las canciones vayan al escenario de otra forma. Y entonces me hace esta propuesta, yo no lo entendía, todavía no te puedo decir que lo entienda, yo vengo de una generación mucho más tradicional de cantautores, donde los músicos, el público y ya. Pero a esto de meterme dentro de algo... Es una idea de este loco. José Antonio Rodríguez, uno de los cantautores dominicanos más relevantes de su generación, ofrece un contenido en el que realiza un viaje musical que muestra una trayectoria artística marcada por la calidad. Llega a Cuba en el marco de un intercambio cultural con el Instituto Cubano de la Música y con el apoyo de Art Century. Son canciones que he escrito a lo largo de mi vida, canciones algunas conocidas, otras no tan conocidas, pero que se encajan perfectamente dentro de este monólogo que no tiene una... una... de la A a la Z, sino que... brinca, vuela y te lleva por... no solamente por la avenida principal, sino que te hace salir por callejones. El concierto, el monólogo del cantautor dentro del cajón del destacado artista dominicano José Antonio Rodríguez, tendrá lugar este jueves 18 de julio a las 7 de la noche en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y hasta aquí las informaciones culturales. Tenga usted un excelente día.